TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Con la captura de cuatro personas, CTI y Fiscalía desmantelan red de prostitución que operaba en Medellín, Armenia y Cartagena. En un bus que viajaba cerca a Girardota, hallan a 40 mujeres, 25 de ellas menores de edad, que serían explotadas sexualmente. Continúa la racha de accidentes de tránsito en barrios del área metropolitana. Dos nuevos casos esta mañana. En Santo Domingo, un bus se estrella contra una vivienda donde una bebé de siete meses se salva en forma milagrosa. En el barrio París de Bello, bus sin freno se precipita contra una residencia. Por fortuna, tampoco hubo lesionados. A partir de esta noche comienzan sanciones económicas para conductores que excedan la velocidad entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Motociclistas rechazan posible incremento en el SOAD para esos vehículos. Dicen que son mayores los recaudos frente a los pagos por siniestralidad. Paradójico. Mientras baja la accidentalidad por embriaguez en el país, disminuye disponibilidad de órganos para trasplantes. Copropietarios de urbanización Alcalá en Bello no se ponen de acuerdo para rehabilitación de la edificación. CDO, además de constructora, es propietaria del 66% de los apartamentos. Planeación ratifica que licencia de edificio Arezzo está suspendida por violación a normas de construcción. Una semana cumplen 60 familias de Itagüí sin el servicio de energía por un daño en los cables. Esta noche Colombia juega su segundo amistoso de la fecha FIFA. El equipo tricolor busca variantes en defensa para reemplazar a Jeves. Futbolistas antioqueños emigran a Europa en busca de mejores opciones deportivas. Un niño de 7 años sorprende con sus habilidades para correr en karts. Wakeboard, invitado en hora 13 al extremo. Y de postre, una propuesta fotográfica basada en el color, la velocidad y el movimiento. Una fábrica de pasabocas para niños y la Academia Artística Tierra Antioqueña.